Y pues bueno, vamos a entrar así a lo que a lo que es importante, ¿verdad? A la información, chicos. Vamos a entrar a la información porque yo sé que el día de hoy mucha gente anda bien sacada de onda. Mucha gente anda así como que, híjole, ya, ¿ahora qué va a pasar? Se está acabando el mundo. ¿Por qué tuvo que pasar esto ahorita? ¿No? Ahora, mis clientes, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces, te voy a decir algo. Yo creo que de un 100% de las personas que están en Herbalife, yo creo que ahorita un 70% anda que no sabe qué hacer. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Y de una vez te lo voy a decir. Esto ya es entrenamiento para gente grande. Esto ya es un entrenamiento para personas que van en dirección al equipo del presidente. Así que si tú eres susceptible, te recomiendo que mejor abandones esta videollamada porque esta videollamada es solamente para personas que van al equipo del presidente, ¿verdad? Entonces, te voy a decir por qué mucha gente ahorita está sufriendo con esta cuestión, ¿qué está pasando? Cuando deberían de alegrarse o no alegrarse, ¿verdad? Sino que ver la oportunidad. ¿Qué está pasando? Un 70% de los negocios o un 70% de los distribuidores piensan que el negocio de Herbalife es un club de nutrición. Y yo te voy a decir algo. Estás totalmente equivocado. El club de nutrición solamente es una herramienta. Ahora, si tú te estás preocupando por lo que está sucediendo porque no puedes abrir tu club de nutrición, aquí hay otro problema. Quiere decir que únicamente estás enfocado o estás enfocada en tener consumos, en vender licuados. Porque dices, híjole, ¿y ahora qué voy a vender? Eso quiere decir que tu enfoque estaba en vender licuados, en tener un negocio tradicional, no en crear una red de mercadeo, no en volverte un profesional de network marketing. Los clubes de nutrición son una herramienta poderosa si lo sabes trabajar y enfocar en la idea de network marketing. No se trata de que tengas un club de nutrición, sino cuántos clubes de nutrición tienes debajo de tu membresía. No sé, a mí, o realmente no. Obviamente sí es bueno que tengas consumos porque te dan dinero diario, pero es bueno tener 100 consumos, 50 consumos en tu club. Es bueno, pero es más bueno tener 30, 40, 50 clubes de nutrición debajo de tu membresía. Eso se llama un proyecto inteligente. Eso se llama generar ingresos residuales. Eso se llama generar ingresos que no dependan de tu presencia para generarse. Y el problema, chicos, un problema en México y en Herbalife Latinoamérica es que las personas hacen Herbalife, de Herbalife, un autoempleo. Y se enfocan, se enfocan más en hacer una superespecialidad, en preparar el superwaffle, en idear ahora qué van a preparar, que en construir una red de consumo y una red de distribución. Están más preocupados por ahora ponerle un mantelito nuevo a su mesa de su club de nutrición, una plantita nueva, ¿verdad? Ponerle una pantalla o ponerle eso, que enfocados en construir una red de distribución y una red de consumo. Si tú estás en Herbalife y estás aquí porque quieres llegar al equipo del presidente, tienes que cambiar ese chip. porque en estos momentos es cuando te das cuenta cómo está tu negocio. En estos momentos es donde tú te das cuenta cómo es que realmente has estado trabajando y que has estado haciendo con esto, porque realmente esto no te debería de afectar tanto, ¿sí? El día de hoy te voy a compartir. No te estoy diciendo que nosotros tenemos el método wow, ¿no? El mejor de todos, ¿no? Simplemente que hemos desarrollado un método, chicos, que el día de hoy funciona sin nosotros, que nos ha dado libertad de tiempo, ¿sí? Que nos ha dado realmente eso que se decía antes de trabaje desde su casa, pregúnteme cómo. A veces tú le decías a la gente, trabaja desde tu casa, pregúntame cómo, y le decías, ponte un club de nutrición. No que desde mi casa. O sea, realmente hay muchas cuestiones. Porque yo me quedé aquí en Herbalife no por las ventas, chicos. Si a mí me hubieran dicho, mira, aquí solamente te vas a encargar de vender, yo no me hubiera quedado aquí. Yo me quedé aquí por el estilo de vida, los cheques de comisiones, las regalías, los bonos, el bono anual, los viajes. Eso fue lo que me movió. Tener esa libertad de tiempo, alcanzar la nueva riqueza, que hoy se llama libertad de tiempo, ¿sí? No se trata de ganar mucho dinero, sino que lo que ganas, te dé la oportunidad de disfrutarlo con tu familia, de disfrutar eso por lo que estás trabajando. Entonces, el día de hoy, yo te voy a dar siete puntos. Siete puntos. Te voy a hablar de cómo es que nosotros estamos desarrollando nuestro negocio. Y te voy a dar esos puntos de paso a paso de cómo es desde el inicio. ¿Qué tienes que hacer? ¿Sí? A veces a lo mejor andas medio perdido, a veces no sabes qué está pasando con tu negocio y no sabes cómo empezar. El día de hoy te voy a decir cómo puedes iniciar. Te voy a compartir nuestro método de trabajo y si a ti te sirve, tómalo. Si no te sirve, hazlo a un lado. Ahora, si lo que estás haciendo en estos momentos te está dando resultados, sigue haciéndolo. Tal vez solamente integra algunas cosas de lo que el día de hoy te comparta, pero no se trata de que dejes de hacer lo que estás haciendo y digas, ahora voy a hacer esto. No, ¿sale? No dejes de hacer lo que te está dando resultado en este momento. Y si te sientes perdido y no sabes cómo iniciar, el día de hoy te voy a dar una pauta. ¿Ok, chicos? Y pues bueno, vamos a darle. La gente que no me conoce, me llamo Giovanni Ortega, tengo 31 años de edad y yo soy un orgulloso networker de Herbalife. Te voy a compartir nuestro método de operación para generar un negocio residual. Pongan por ahí, pongan por ahí, saquen su libreta y tomen muchas notas, chicos, porque yo sé que lo que hoy compartamos les va a servir bastante. ¿Ok, chicos? Pues vamos a empezar. Dentro del método de operación que nosotros manejamos, va a haber un fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? El fundamento es la atracción es la clave. La atracción es la clave dentro de este método de operación. La atracción. Ese es el fundamento básico. ¿Por qué la atracción, Gio? Ok, primer paso que tú debes de comenzar a construir un negocio sólido. No te lo puedes brincar. Número uno, resultado. ¿Resultado con qué? Con el producto. Resultados con los productos. Testimonio. Debe de haber un antes y un después. Resultado. Y para que tú tengas un resultado, lo que debes de hacer es determinar una meta y un tiempo, ponerle fecha de caducidad. ¿A qué me refiero? Debes de determinar meterte a un reto de transformación corporal tú primero y que determines por cuánto tiempo vas. ¿Vas por 21 días? ¿Vas por 5 semanas? ¿Vas por 90 días? ¿Vas por 6 meses? ¿O cómo vas? O sea, debes de determinar tu meta para tener un resultado y cuánto tiempo te vas a tardar. ¿Cuánto tiempo le vas a invertir? ¿21 días? ¿5 semanas? ¿1 mes? Lo que tú quieras, pero debes de tener un tiempo. No debes de decir, bueno, voy a empezar con mi reto de transformación y no tener una meta de tiempo. Tiene que haber una meta donde digas, después de este tiempo, de esta fecha, o en esta fecha tengo que evaluarme y debo de tener un resultado. Entonces, debes de determinar una meta y un tiempo de caducidad. ¿Cómo vas a tener un resultado? Número 1, producto. El producto es la pieza clave de tu resultado. Producto. Debes de tomarte producto con disciplina, no tomarte el producto nada más porque te gusta, porque X. A veces hemos perdido ese enfoque y nos tomamos solamente el producto solamente por tomárnoslos, porque ya se nos hizo un hábito, porque ya es parte de nuestro día a día. Eso, olvídalo. Debes de tomártelo. Cada malteada que tú te tomes, cada tableta que tú te tomes, debe ser con un objetivo. Se acabaron esas personas que traen el tabletero lleno, pero que no reflejan el tabletero en su resultado. De nada sirve que tengas el tabletero lleno si tu resultado no es congruente con lo que traes en el tabletero. Porque imagínate que la gente te vea que traes un tabletero lleno de producto y todo esto me lo estoy tomando y te voltea a ver y digas y así voy a quedar. Oye, ¿y si funcionan tus productos? Eso no. El mejor resultado, lo mejor que puedes hacer no es traer el tabletero y presumir que te estás tomando el colágeno y presumir que te estás tomando el Nightworks y presumir. Eso no. Presume tu resultado. ¿Qué ha hecho el producto por ti? Producto. Tómate el producto con disciplina. No importa qué edad tengas, puedes tener un resultado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vas a fortalecer ese resultado? Hay gente que también dice, ah, yo tomo el producto, pero ¿qué tal? ¿Cómo anda tu alimentación? ¿Qué tal estás comiendo? ¿Sí? Te tomas tu malteada con proteína, pero al ratito como que sientes ese huequito y te echas un tamalo, te echas una concha para que amarre, ¿no? O en la tarde, muy, muy este, te tomas cosas muy saludables en la mañana y en la tarde te vas a las gorditas, te vas ahí a los tacos, ¿no? Eso también tache, no sirve de nada. ¿Es malo que lo hagas? No. Pero debes de poner en prioridad tu resultado. O sea, si tú quieres que tu negocio se mueva, tienes que poner en prioridad tu resultado y tienes que despedirte tantito de eso. Tienes que despedirte tantito de esas cosas que nos gustan, del refresquito, de las trasnochadas, de la fiesta. Tienes que despedirte de las chelitas. Tienes que despedirte. Por un tiempo les vas a decir adiós. ¿Por qué? Porque estás trabajando por un resultado. ¿Es malo que lo hagas? Te estoy diciendo no. Somos seres humanos, ¿sí? Y también, obviamente, que una de las cosas por las que hacemos, lo que hacemos, es para disfrutar o darnos nuestros pequeños gustos, ¿sí? Pero debes de analizar en este momento qué está pasando con tu negocio. Y si quieres un cambio, tienes que hacer el cambio. Producto, alimentación saludable. Cinco comidas al día, eliminar las grasas, harinas, azúcares, ¿sale? Comer fibras, proteínas, ácidos grasos y todo lo que realmente necesitas. Otra cosa que va a ayudar a mejorar tu resultado va a ser la hidratación. Que realmente estés consumiendo la cantidad de agua que necesitas durante el día. Hay gente que se toma los productos y que solamente toma el agua que tienen los productos. No toma nada de agua simple, ¿sí? Entonces, hidratación adecuada. Y el cuarto, el cuarto, ¿cómo se llama? El cuarto, el cuarto fantástico o el cuatro elemento, el cuarto elemento que te va a dar un resultado excelente se llama ejercicio. Estamos en una nueva era, chicos. Nuestro mercado ha cambiado. Nuestro mercado, el día de hoy, es más joven que el de antes. Por consecuencia, los millennials buscan otras cosas. Y obviamente que para que llegues a ese tipo de mercado, tienes que mostrar algo que a los millennials les llame la atención, ¿sí? Antes, nuestro mercado giraba en torno a las señoras, a las gorditas, a las personas que sufrían de alguna cuestión de salud. Entonces, los productos los recomendaban, ah, tomes esto porque le duelen los huesos, ah, pues tomes esto, ¿no? Ah, este, no puede ir bien al baño, tomes esto, ¿no? Ah, este, no puede dormir por la noche, ah, tomes esto, ¿no? Entonces, como que nuestro mercado de diferentes, el día de hoy ha cambiado, chicos. Entonces, producto, alimentación, hidratación, ejercicio. ¿Qué ejercicios te recomiendo? Ejercicios funcionales mínimo, que estés trabajando con tu cuerpo. Ejercicios que exijan que rompas fibras musculares, no solamente que te hagan sudar, sino que realmente desgarren los músculos, ¿sí? Si te puedes meter a un gimnasio, sería lo mejor que yo te podría recomendar. Ahorita, por cuestiones de que, de lo que está sucediendo, puedes hacer rutinas de ejercicio desde casa, ¿sí? O puedes comprarte algunas, algunas mancuernas o algo así, y realmente puedes trabajar desde tu casa muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, apenas vi que Bania ya está armando su gimnasio en su casa, y eso está, eso está sensacional. Eso está sensacional. Muy bien, muy bien. Eso quiere decir que está comprometida con su resultado. Eso está excelente, ¿sí? Cuando tenemos las metas claras, los pretextos y las excusas desaparecen, ¿sí? Y algo, estamos hablando del primer punto que se llama resultado, ¿eh? Y obviamente que debes de tener una foto de antes y después. Eso es de obligación. Ay, no, es que no me quiero sacar mi foto. Mejor cuando ya esté un poquito mejor, ya me la saco. Pues no, de eso se trata. De que la gente vea cómo estabas, ¿sí? Y entre más feo salgas en la foto, mejor, ¿no? Entonces, realmente tenemos que estar dando resultados, campeones, ¿sí? Foto de antes y después. Eso es el primer punto y es el primer paso. Andas perdido y no sabes cómo iniciar, trabaja en ti, trabaja en tu resultado, trabaja en tu resultado personal, ¿sí? Esa es la primera parte. Paso número dos. Ya estás trabajando en tu resultado, te estás emocionando, te estás apasionando porque estás viendo que realmente se están moviendo los números. Eso te va a levantar la energía, te va a levantar la autoestima y obviamente que la gente lo va a empezar a notar. Sí, pero ahora, no se trata de que hagas ejercicio y que te, y que estés trabajando en tu mejor versión y que te vayas y te guardes en tu casa. Que nadie te vea. De eso no se trata. La gente se tiene que dar cuenta que algo está pasando. ¿De qué manera? Punto número dos, redes sociales, chicos. Redes sociales, benditas redes sociales. Benditas y poderosas redes sociales. Si aún tú no has entendido que las redes sociales es una herramienta de difusión poderosa, estás en el siglo pasado. ¿Sí? Todavía puedes dar volantes y puedes dar flyers. Sí, también lo puedes. De hecho, también lo tendrías que estar haciendo, ¿no? Pero el día de hoy la gente anda en su celular. ¿Quieres encontrar a la gente? Está en su celular. Ahí los vas a encontrar. Entonces tienes que llamar la atención. Tus redes sociales. Nosotros ocupamos Facebook, Instagram, WhatsApp y apenas TikTok. Esas son las cuatro redes sociales que estamos ocupando para llamar la atención. ¿Sí? Ahora, ¿cómo van a funcionar tus redes sociales? Hoy subes una foto, mañana no, ni pasado, ni pasado, ni hasta dentro de dos semanas subes una foto. ¿Así va a funcionar? Así no va a funcionar. Tus redes deben de estar activas al 100%. Todos los días debe haber movimiento en tus redes sociales. No puede pasar un día donde tus redes sociales no estén arrojando contenido. ¿Sí? En tus redes sociales es como tener tu negocio abierto 24-7 los 365 días del año. Pero el día que no publicas, el día que no las trabajas, es como si estuviera cerrado. Entonces, redes sociales. Tienes que trabajarlas al 100% que estén siempre activas arrojando contenido. Debes de trabajar en publicar diario. Publicar diario. ¿Qué vas a publicar? Publica cosas sobre de ti. Cierra la ventana. Publica cosas sobre de ti. No sobre otras personas. Hay redes sociales, por ejemplo, hay Facebook, que son de distribuidores de Herbalife. Y más que parecer un Facebook, parece una página de promoción. Publican los mil beneficios de las malteadas. Publican publicidad. Publican, no sé, casi ponen ahí, llame ya. No, entonces están publicando solamente este tipo de contenido y a la gente eso no le interesa. Eso se le hace aburrido. Es más, va a haber una publicación tuya y no la va a hacer caso. Porque se da cuenta que tus redes sociales son solamente publicidad. Entonces, ¿cómo vas a hacer que tus redes sociales sean atractivas? Tienes que publicar contenido sobre ti. Que hable de ti. ¿Sí? ¿Quién es Giovanni? ¿Quién es Carly? ¿Quién es Julián? ¿Quién es Bania? ¿Quién es Manuel? ¿Quién es Susi? ¿Quién es Fanny? O sea, que tus redes sociales hablen de ti. Y tienen que ser redes sociales que estén publicando cosas positivas. Ahorita mucha gente se dedica a compartir contenido de lo que está pasando. Y te voy a decir algo. Mira, no creo que haya alguien sobre la faz de la tierra que no sepa que existe el coronavirus, chicos. ¿Cómo para qué compartes más de lo que ya todos sabemos? ¿Cómo para qué enfermas la actitud de otras personas? Y muy importante, ¿cómo para qué te estás enfermando tú? No se trata de que lo tomes todo a la ligera y como que estás indiferente. Pero no, chicos. O sea, realmente ya hay mucho de eso. Mejor comparte cosas positivas. Comparte eso para que la gente te voltee a ver. Sé ese rayito de luz en la oscuridad. Comparte cosas de ti. Fotos. Todos los días igual debes estar trabajando en tus historias. En tu perfil, tus fotos que tú pones en tu perfil deben de ser de la mejor calidad, con la mejor luz, donde haya más colores. Que sean fotos que realmente, esta clase no es de redes sociales, pero te estoy dando unos tips. Que realmente la gente diga, wow, está muy bonita su foto. ¿Sí? Entonces, en las historias es donde tú puedes estar compartiendo tu día a día. ¿Sí? Hablar con la gente. Y lo que yo te recomiendo es que cuando tú hagas historias, también hagas preguntas a las personas. Que los invites a interactuar contigo. ¿Sí? Que no parezcas un robot, sino que realmente por medio de tus historias invitas a la gente a interactuar contigo. O no sé, el día de hoy, no sé, puedes poner una publicación. No todo tiene que ser de Herbalife, chicos, ¿eh? No todo tiene que ser de Herbalife. El día de hoy a lo mejor vas a salir y tienes una camisa blanca y una negra, ¿no? Y a lo mejor es una historia de que, ¿cuál de las dos me recomiendan el día de hoy? ¿Sí? O en los productos, ¿no? El día de hoy tengo estos tres batidos. ¿De cuál me recomiendan o cuál les gustaría que prepare? Entonces, de esa manera, la gente empieza a interactuar. ¿Sí? Empieza a interactuar. Empieza a sentirse más cercano contigo. Porque si tú solamente estás publicando, este, flyers, promociones y todo eso, la gente no sabe ni siquiera luego quién está detrás de esas redes sociales. ¿Por qué dices que las redes sociales no funcionan? Yo publico mucho y nadie me contacta. Pues sí, pues no saben quién está detrás de esas publicaciones. ¿Sí? O sea, debes de decir, yo soy esta persona. Y eso es como, ah, mira, esto yo hago. ¿Te interesa? Órale. ¿Debe de ser? Te dije que el fundamento básico se llama la atracción es la clave. ¿Sale? Transmisiones en vivo también debes de hacer eso. Tienes que estar comunicándote con tu gente. Tienes que estarte comunicándote con ellos. ¿Sí? Tiene que ser en tiempo real. Eso te va a dar más caracterización. Más adelante te voy a platicar un poquito más de eso. ¿Sí? Y obviamente que también tus redes sociales debes de promocionar tus eventos. Tal vez el próximo reto que vas a lanzar, algún evento, la presentación de negocios que hacemos todos los martes y los jueves en línea. Pero obviamente que para que la gente reaccione, como te digo, primero tienes que cargar de contenido de valor tus redes sociales porque si no, no va a pasar nada. ¿Ok? Entonces, cuando tú empiezas a publicar en tus redes sociales, las primeras personas que te van a ver son las personas que tienes cerca de ti o que conoces. En este caso, por ejemplo, tu familia, tus amigos, ¿sí? O personas que ya tienes en redes sociales. Ellos son los primeros a los que vas a impactar. Y van a ser los primeros que te van a preguntar qué estás haciendo, ¿no? Porque en redes sociales publicas, por ejemplo, que estás haciendo ejercicio, que estás comiendo saludable, alguna rutina, todo eso. Entonces la gente va a decir, ahora, ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con esta persona? ¿No? Y te empiezas a seguir. Algunos porque se sorprenden, algunos nosotros por morbo y otros nada más para ver hasta dónde llegas. ¿Ok? Entonces, de ahí vas a sacar tu primer círculo. Obviamente que también trabajas con la gente directa, pero tus redes sociales, si están activas, te va a ser más sencillo porque la gente te va a preguntar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y pues, bueno, ese es el punto número uno, es resultado. Punto número dos, redes sociales activas. El punto número tres, ahora viene. ¿De dónde saco los clientes? ¿De dónde saco los clientes o cómo los saco? ¿Cómo genero prospectos? Porque hay muchas personas que te comparten, por ejemplo, un testimonio de éxito, pero muchas veces no te comparten cómo le hacen o de dónde sacan a la gente, ¿no? Yo te voy a decir dónde estamos sacando a la gente. Redes sociales. ¿Vale? De las redes sociales vas a empezar a sacar gente. Va a haber gente que te va a empezar a preguntar, oye, ¿cómo está eso del reto? Oye, me interesa bajar de peso. ¿Tú me puedes ayudar? Entonces, de ahí puedes empezar a generar prospectos. ¿Sale? ¿De dónde lo vas a sacar? De tu club de nutrición. Obviamente. Pero tienes que hacer la actividad. No se trata de que te vayas a sentar y a enfriar tu tecito ahí en la esquina, escuchando las de Jenny Rivera. De eso no se trata. Se trata de que si tienes un club de nutrición, salgas a hablar con las personas. ¿De dónde más? Del Fit Camp. De los Fit Camp también vas a sacar gente. Los Fit Camp están diseñados, chicos, para invitar a personas a que vayan a hacer ejercicio contigo. Ese es el principal como que gancho o el objetivo es que ellos vayan contigo a hacer ejercicio. Evaluaciones corporales, igual. O sea, puedes ponerte una meta de hacer, no sé, 10, 15, 20, 30 evaluaciones diarias. Que andes con tu escáner, que andes con tus encuestas. Y que te vayas a algún parque o a algún lugar, a alguna escuela o algo así. Y de ahí, obviamente, por medio de esas evaluaciones que tú le haces a la gente, le haces concientización. Y le ofreces la oportunidad de entrar a un reto de transformación corporal. ¿Sale? Fiestas de batidos. ¿Cuáles son las fiestas de batidos? A lo mejor tú no tienes club de nutrición. Pero en tu casa puedes hacer, un día puedes poner un día. No sé, con anticipación. Con unas dos semanas, una semana de promoción. Donde invites a todos tus conocidos. Porque les vas a compartir. A lo mejor ese día sí preparas alguna especialidad, algún waffle. Algo que llame la atención con los productos. Y los invitas para que lo prueben. Pero ojo. Obviamente que vas a cobrar el consumo. Pero entiéndeme algo. No, eso no se hace para tener consumitos ese día. Esto se hace con la intención de que la gente que vaya y pruebe el waffle. Que pruebe lo que le estás preparando. Se interese y que diga, ¿y cómo preparas esto? Y tú le dices, ah, ok, necesitas este producto, este producto y este producto. Tu paquete, para que tú lo prepares en tu casa. Si tú lo quieres, te sale en tanto. Y cuando lo tengas, yo te enseño el procedimiento para prepararlo. El objetivo, chicos, es cerrar paquetes. Y no te estoy hablando de producto cerrado. Te estoy hablando de membresías. Porque acuérdate que nosotros no somos vendedores de botecitos, licuaditos. No. No, nuestro trabajo es conectar a la compañía o a la gente con la empresa. Y que la gente compre directo a la empresa. Tú te quitas de en medio y que la compañía te pague tus comisiones. Por cada vez que una persona reconsuma sus productos directamente a la empresa. Entonces, fiestas de batidos, flyers. Por ejemplo, nosotros ocupamos flyers, hacemos flyers de composición corporal. Y cuando vamos al gimnasio o cuando vamos a algún lado, en el camino nos encontramos gente. Y lo que hacemos es darle ese flyer que tienen nuestros datos y acercarnos. No nada más darlo. Acercarnos y decirle, hola, buenas tardes. ¿Me permites obsequiarte un flyer? Ah, sí. Ah, mira. Ok, mírate. Mira. Esto es porque ahorita estamos ayudando a personas a mejorar su composición corporal, a tonificar el cuerpo, a todo lo que es la disminución del abdomen. Sí, tú conoces a alguien que le interese o a ti te interesa y se trata de entablar una conversación, no solamente de darle el flyer. Se trata de que tú abras esa conversación con la gente, que generes empatía. ¿Para qué? Para que la persona se acuerde de ti, porque si tú solamente te paras y empiezas a dar flyers, la gente nada más va a hacer esto, se va, gracias, y se va a ir y nunca se va a acordar de ti. Se trata de que estés dando ese flyer, contacto rápido, pero que hagas que la gente se acuerde de ti. Y en tu flyer tienen que ir tus redes sociales. En tu flyer tienen que estar ahí tus redes sociales, para que la gente, cuando se meta a tus redes sociales, vea lo que está pasando. Para eso, obviamente, debes de tener actividad en tus redes sociales. ¿Ok? Flyers referidos, eso es ya cuando tienes clientes que están teniendo resultados y que te traigan más personas. ¿Sí? Y todo, chicos, todo esto se trabaja bajo una agenda. Debes de tener horarios en los cuales te vas a dedicar a desarrollar clientes en tu día. No es de que hay cuando puedas, hay cuando se me ocurra, hay cuando salga una conversación, por eso no avanzamos. Debemos de tener en el día un tiempo específico para crear o desarrollar, buscar clientes. La pregunta es, ¿tú ya tienes ese tiempo en tu día a día? ¿Ya tienes establecido un tiempo de decir de las 10 a las 12, de las 3 a las 6 voy a prospectar? ¿Ya tienes ese tiempo en tu día? ¿Que realmente le dediques a eso? O sea, que realmente estés trabajando. Chicos, ayúdenme con su micrófono, por favor. Por ahí hay un micrófono encendido. Por favor, ayúdenme a mantenerlo apagado. Ok. Pregúntate eso. ¿Ya tienes ese día? Y me gustaría que realmente sí reflexionara. ¿Sí realmente ya tienes un horario de trabajo? O es que aquí hay de dos. Una cosa es estar en Herbalife y otra cosa es hacer Herbalife. Estar en Herbalife es solamente estar. Ya estás aquí. Hacer Herbalife es hacer el trabajo. Desarrollar esa base de clientes. ¿Ya lo estás haciendo? Pregúntatelo. ¿Ya tienes ese horario? Pues tengo mi club en la mañana. Lo trabajo de las 7 a la 1. No, 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 no te estoy preguntando eso. De las 7 a la 1, realmente, ¿cuánto le estás dedicando a la prospección de nuevos clientes? No atender los que ya tienes, sino que realmente tienes un horario para prospectar nuevos clientes. ¿Ya lo tienes? Es fundamental. Debes de trabajar con una agenda. ¿Sí? Porque igual, o sea, de las redes sociales puedes sacar citas, puedes sacar eso, pero igual debes de tener tus horarios. De tal hora a tal hora voy a estar metiendo todas mis citas. A esa hora va a ser. No a la hora que mis clientes puedan. Cuando alguien me contacta y dice, oye, me interesa, ¿cómo puedo empezar con un reto? Ah, ok, primero tengo que hacerte tu evaluación. Tenemos que agendar una cita. Tengo disponible hoy a las 6 y mañana a las 9 de la mañana. Hoy a las 6 de la tarde y mañana a las 9 de la mañana. ¿En qué horario te agendo? No le estoy preguntando cuándo puedes. Porque si tú haces eso, desde ahí tú no tienes control de tu negocio. Debe de ser en el horario que tú estés determinando. Por eso mucha gente dice, yo me metí a Herbalife porque quería libertad de tiempo y ahora no tengo tiempo para nada. No te organizas. No trabajas bajo agenda. ¿Sí? Entonces, debes de tener tu horario de trabajo. El horario en que realmente le vas a dedicar a la construcción de tu negocio. ¿Sale? Punto número 1, resultado. Punto número 2, redes sociales. Punto número 3, de dónde saco los clientes. Ya te dije de dónde. Ahora, te voy a explicar algo. Yo manejo mis clientes. Bueno, cuando yo estoy prospectando, yo no me enfoco en venderles un paquete cerrado. Lo que yo me enfoco es en venderle un paquete que ya traiga membresía. Te voy a decir la estrategia que yo ocupo para cerrar a las personas. ¿Sí? Tengo precios, tengo la manera estructurada de cierta manera. Quiero que me escuches muy bien. Los precios que te voy a manejar y los productos que estoy manejando es porque así lo he hecho y he ido modificando o he ido reestructurando cada vez más y así lo manejo. Pero no me preguntes por qué cuesta eso. No me preguntes por qué eso. Simplemente así lo estamos haciendo. ¿Vale? Pon mucha atención. Cuando una persona está conmigo, ya le hice su evaluación, ya le hice su concientización y le dije, ok, ¿cómo ves? ¿Te gustaría iniciar? Ok, sí, sí, sí quiero. Sí me gustaría iniciar. ¿Cuánto cuesta? Te voy a decir. Yo tengo dos paquetes. Un paquete básico y un avanzado. El paquete básico contiene una membresía, bueno, contiene una malteada, un té, una proteína y la membresía. Yo no les digo que trae la membresía. Yo le digo, mira, tu paquete que te contiene tu plan personalizado de alimentación, plan personalizado de ejercicio, tu plan personalizado de hidratación, ¿sí? Y todo lo que vas a necesitar te sale en 1450. No le digo contiene este producto ni contiene este, no le digo ni siquiera qué productos tiene. La gente se entera de los productos hasta que ya tienen el paquete, hasta que ya me dijeron que sí y se lo estoy entregando. Porque hay gente que te pregunta, ¿y qué contiene el paquete? Y tú le dices los productos y de repente ya lo ves que ya se fue a comprarlos a otro lado, ¿sí? Porque piensa la gente que nada más el producto es el milagroso, ¿no? Pero no, o sea, tú tienes que darle el valor. O sea, mira, te voy a dar tu asesoría, te voy a pesar cada ocho días, voy a ser tu coach, voy a estar contigo, te voy a motivar, te voy a dar tips, ¿sí? En esos momentos difíciles cuando quieras tirar la toalla yo voy a estar ahí. Entonces tú tienes que agregar ese valor y que la gente se sienta segura contigo. Y le decimos, mi paquete básico cuesta $1,450, ¿sí? Ya te dije lo que contiene. Y o tengo un paquete avanzado que te sale en $1,650. Ok, ¿qué contiene el paquete avanzado? Distribuidores de Herbalife. El paquete avanzado contiene la malteada, proteína, té, un celulose y la membresía. Eso es lo que contiene mi paquete. En cualquiera de los dos paquetes, chicos, sin importar en qué descuento te encuentres, ya sea el 25, 35, 42 o 50%, tú te vas a ganar en la venta de ese paquete $400 pesos. Perdón. No importa cuál paquete sea ni en qué descuento estés, si tú vendes el paquete, te vas a ganar $400 pesos. ¿Qué pasaría si tú en un mes tienes 10 clientes? Serían $4,000 pesos. ¿Qué pasaría si tú en un mes tienes 20 clientes? Serían $8,000 pesos. ¿Qué pasaría si tú en un mes tienes 25 clientes? Serían $10,000 pesos. ¿Sale? $10,000 pesos por 25 paquetes en el mes. $10,000 pesos de ingreso directo. Y es el único ingreso directo que vamos a tener nosotros. Si de repente por ahí te encuentras alguno de... ¡Híjoles que no! Dame un descuento, por favor. Que te voy a decir algo. Cuando tú haces bien tu trabajo, la gente no te pide descuento. Pero no faltas. Yo tengo un tercer paquete por si la gente... Como que... No sé. ¿No? Como que todavía está buscando un descuento. Eso ya está al final. Eso ya lo saco como mi última carta. Es como mi último haz. ¿Sí? Cuando la gente dice... Déjame pensarlo. Yo le digo... Mira. Yo sé que tú quieres iniciar. Tienes las ganas. Yo te quiero ayudar. ¿Sale? Mira, te voy a lanzar una promoción. Para ti únicamente te voy a dar un paquete de inicio rápido. ¿Sí? Que no te va a costar ni $1,450 ni $1,650. Vamos a empezar con un paquete de inicio rápido de $1,200 pesos. Pero ese es mi último cierre. ¿Sí? Mi último. Mi última carta. Y la gente dice... ¡Ay! De $1,400 a $1,200. Ah, ya es un descuento. ¿Sí? O tú le dices... ¡Hazme un descuento! Ok. Ahí te va tu descuento. Tengo un paquete de inicio rápido que cuesta $1,200. Pero tú ya le dijiste primero el de $1,450 y el de $1,650. ¿Sí? ¿Qué contiene el paquete de inicio rápido? Es la membresía básica, chicos. Es la membresía básica. Malteada y té. La gente no sabe qué productos trae. La gente no sabe qué productos trae. Entonces, el kit de inicio rápido cuesta $1,200. ¿Cuánto te estás ganando en ese paquete? Igual, $400 pesos. $400, $450. Sin importar en qué descuento estés. ¿Sí? Debes de tener siempre opciones. Nunca le digas... ¿Cómo ves? ¿Quieres iniciar o no? No, siempre tienes que tener dos opciones de inicio. ¿Tengo el paquete básico o el avanzado? ¿Con cuál quieres iniciar? Esa es la pregunta de mi cierre. Esa es la pregunta que yo hago. Cuando yo le muestro los paquetes, yo no le digo, ¿cómo ves? ¿Quieres o no? Le pregunto, ¿con cuál quieres iniciar? ¿Básico o avanzado? Nunca pregunto si sí o si no. ¿Ok? Entonces, esos son los paquetes que yo estoy manejando. Bueno, punto número cuatro. Debes de tener metas de cliente. Debes de tener metas de clientes. Tu meta, si todavía no lo tienes, tu meta deben de ser 25 clientes mínimo con resultados. Tienes que ir por tus primeros 25 clientes con resultados. No pienses en puntos de volumen. No pienses en que tengo que hacer mil, tengo que hacer dos mil. Piensa en que debes desarrollar tus primeros 25 clientes. ¿Cuántos clientes tienes hoy? Y eso también yo te invito a que lo hagas. ¿Cuántos clientes tienes hoy? ¿Cuántos? No me digas cuántos puntos haces. Dime, ¿cuántos clientes tienes hoy? Ah, pues tengo 10, Gio. Perfecto, te faltan 15. Es que no tengo. Perfecto, te faltan 25. Meta, 25 clientes. Eso va a ser la base de tu negocio. 25 clientes. 25 clientes. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso de un retista o de un cliente? El proceso de un retista o de un cliente es, debes de meterle metas con fecha de caducidad. ¿Sí? Debes de meter a un cliente. Yo lo manejo de esa manera. Primero, con un cliente inicial, yo voy primero por sus 21 días. 21 días. Vamos a trabajar 21 días sin parar y le vamos a echar todo el flow y voy a estar contigo y vas a ver que en 21 días vamos a tener un resultado sensacional. 21 días. Primero, 21 días. Métale en la cabeza eso. 21 días. Para que cuando esté en esos momentos de tentación o que quiera tirar la toalla, mira, ya lleva 7 días, ya te faltan solamente 15 días. Vamos por más. Vamos adelante. La meta la debes de tener acá. Se la debes de instalar en la cabeza a tu cliente. 21 días de enfoque y de trabajo. 21 días. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si en esos 21 días a lo mejor se le acaba la malteada? Esa persona sabe que tiene que reconsumir su malteada porque son 21 días y no se puede rendir antes de esos 21 días. 21 días. Ya que llegó a los 21 días, la siguiente meta es 5 semanas. 5 semanas. Ya logramos 21 días, ahora vamos por tus primeras 5 semanas. ¿Sí? Ya llevas 3 semanas, vamos por otras 2 semanas. 5 semanas. Cuando la gente está en 5 semanas, la siguiente meta son 90 días. Ya lograste 5 semanas, ahora vamos por 90 días sin parar, sin parar, sin parar. 90 días de trabajo. Y cuando ya está en 90 días, la meta son 6 meses. ¿Te imaginas la transformación de una persona en 6 meses? ¿Te imaginas lo que puede pasar con tu cliente o con tu retista en 6 meses? ¿Qué transformación podría tener esa persona ya no deja de tomar los productos? Chicos, enciéndanme sus camaritas, enciéndanme sus camaritas, porque no sé si ya se durmieron o si ya se espantaron. Enciéndanme todas sus camaritas, los que más puedan. Todos sus camaritas, ¿sí? Eso es todo, eso es todo. No, eso es la actitud, chicos. Manténgalas encendidas, manténgalas encendidas. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Ese es el proceso de un retista. 21 días, 5 semanas, 90 días, 6 meses. Y la pregunta de oro. ¿A quién conoces? Siempre debes de generar esa pregunta con todos tus clientes. ¿A quién conoces? Pregúntale siempre. ¿Ya alguien ha notado tus cambios? ¿Ya alguien te ha dicho algo? Sí, fíjate que sí me ha dicho esto mi hermana, mi mamá, mi comadre. De hecho, me preguntaron, ok, tráela. Le hacemos evaluación. ¿A quién conoces? Y debes de generar algo que es de suma importancia. Un álbum de resultados. Álbum de resultados. De la gente a la que estás ayudando. Si tú vas empezando y dices que yo no le he ayudado a nadie, pues la primera foto debe de ser la tuya. La primera foto debe de ser la tuya. ¿Ok? Álbum de resultados. Ese es como un catálogo. Sí. La gente, por ejemplo, nosotros tenemos dos Instagram. Uno de Carly G. Ortega y uno que se llama Reto Fit 5 semanas. Y en ese Reto Fit 5 semanas tenemos solamente resultados. Subimos fotos de antes y después. 5 semanas, 21 días. Ese es nuestro álbum de resultados. Álbum de resultados. Álbum de resultados. ¿Ok? Y siempre a las personas que estén contigo, en un reto siempre háblales de las promociones. Súbelos a las promociones de 100, 300, 50, 500, 1000 puntos de volumen. Las promociones son las que te van a ayudar a llevar tu negocio al siguiente nivel. ¿Sí? Hay veces que de repente sale una promoción de que hay otra licuadora, no me interesa. Entiéndelo. La promoción no es para ti. La promoción es para toda la gente nuevecita que estás integrando. Cuando la gente no le da el valor a una promoción, es porque no sabe qué onda con el negocio. Ay, una promoción no es para ti. Es para impulsar a la gente nuevecita. Y si tu gente nuevecita está ganando promociones, ¿qué crees? Tu negocio se está moviendo. ¿Ok? Ese es el punto cuatro. Metas de tus clientes. Esas son las metas. Te estoy dando paso a paso, ¿eh? Te estoy dando la fórmula secreta del negocio de Carly G. Ortega. Porque hay gente que ve las fotos de Facebook, de Instagram y dice, estos no hacen nada. ¿Cómo no? Hacemos un trabajo como tú no tienes idea. Metas de clientes. Listo. Quinto paso. Ah, ya son las 10. Mejor esto los dejo para otro día. Ya mejor ya vamos a desconectarnos todos porque ya son las 10, chicos. ¿Cómo ven? ¿Les sigo? ¿Les sigo? ¿O ahí la dejamos y nos vamos para otro día? Coméntalo en el chat. Coméntalo en el chat. ¿Quieres que sigamos o lo dejamos para el otro mes? Ahí, coméntalo en el chat. Coméntalo en el chat. ¿Quieres que sigamos o ya nos vamos a dormir? ¿O ya nos vamos a ver una serie de Netflix? ¿O ya nos vamos a ver otro documental del coronavirus? Tú dime. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o nos detenemos? Porque ya son las 10, ¿eh? Ya son las 10. Ok, ok. Por acá. Eso es todo. Eso es todo, chicos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues vamos a seguir, entonces. Aquí hay puro líder. Este entrenamiento es solamente para niños grandes. ¿Verdad? Ok, vamos a darle. Punto número 5. Rude, rude. Solamente los viejos entenderán como yo. Ok, punto número 5. Desarrolla constructores de negocio. Desarrolla constructores de negocio. ¿Cómo vas a desarrollar constructores de negocio? Punto número 1. Trabaja con un gran compromiso con tu asociado en su resultado personal. Debes de comprometerte con esa persona para que tenga un resultado con los productos, que era lo que habíamos hablado. Y después, debes de identificar de tus 25 clientes, de tus 25 personas que están en su reto de composición corporal, cuáles son los que tienen mayor influencia. Hay gente. Vas a tener retistas que nada más separan o los ves y traen la energía, traen la fiesta, traen ese empuje. Son alegres. Siempre andan acompañados. Publican algo en sus redes sociales y todo el mundo lo conecta. Le comenta. Debes de identificar quién tiene influencia. Debes de identificar quién tiene influencia. ¿Quién es la persona que está trayendo a su hermano, a su hermana, a su cuñada, a la comadre? Debes de identificar quién tiene influencia. Para identificar eso, siempre pregunta a quién conoces. ¿A quién conoces? Nuevamente entra esta palabra. ¿A quién conoces? Un buen impulso para que la gente te comience a atraer personas es dile, mira, ¿te gustaría que tu producto te saliera más económico? ¿Te gustaría un 35% de descuento? No, pues que sí. Tráeme a 5 personas. Tráeme a 5 personas. Si esas 5 personas mínimo compran 100 puntos de volumen, chicos, son 500 puntos de volumen. Con eso, la persona que te los trajo llega al 35%. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Cuando alguien nos trae una persona y esa persona dice que sí, nosotros les damos esos 400 pesos a la persona que nos lo trajo. Vendemos paquete básico avanzado o el que sea. Y si la gente dice yo quiero el avanzado, ok. Ok, la cierras, despides al cliente y después le das su ganancia de 400 pesos a la persona que te lo trajo. Y esa membresía la vas a inscribir debajo de esa persona que te lo trajo. ¿Qué va a pasar cuando una persona vea que le das 400 pesos? O sea, ¿qué me vas a dar 400 pesos por cada persona que te traiga? Si inicia con su paquete, sí. Dinero fácil, dinero rápido. Acá está todo. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando la gente puede empezar también a ver la oportunidad del negocio. Mete dinero en la cabeza, en la bolsa de tus asociados. Mete dinero en la bolsa de tus asociados. ¿Sí? ¿Quieres que un distribuidor esté contigo? Debes de meter dinero en su bolsa. ¿De qué manera? De esta manera. De esta manera. Ayúdale con el seguimiento de sus asociados porque ya te los trajeron. Y recuerda que tu asociado también es nuevecito. Entonces, el coach eres tú. Tienes que coachar a esas personas como si fueran tu primer nivel. Es más, así te lo voy a poner. Todos los distribuidores que no sean mayoristas los tienes que coachar como si fueran tu primer nivel. Así sea una octava línea. Tienes que darles ese seguimiento. Personalizado. Establece fecha de calificación a mayorista. Ya localizaste a un constructor de negocio. Es una persona que tiene influencia. Entonces, tienes que sentarte a hablar con esa persona y decirle, vamos a hacerte mayorista para esta fecha. Vamos a hacerlo en dos meses, tres meses, dependiendo. ¿En cuánto tiempo te gustaría tener el mayor descuento? Ok. Ok. Si te dice, ah, pues me gustaría tener, ser mayorista en un mes. Ok. Necesitamos 40 clientes. Si te dice, ay, quiero ser mayorista en dos meses. Ok. Necesitamos 20 clientes en este mes y 20 clientes en el otro mes. Si te dice, ay, quiero ser constructor mayor al 35, necesitamos 5 clientes. Quiero ser productor calificado, necesitamos 25 clientes. Dependiendo de lo que la gente quiera, es lo que le vas a meter en su cabeza. Quieres ser mayorista, necesitas 40 clientes. Ya tú decides si en un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses. Sí. Primero, estableces la meta y después le dices qué es lo que tiene que hacer. Porque a veces nosotros hablamos y hablamos y hablamos y no sabemos qué es lo que ellos quieren. Entonces, debemos de identificar qué es lo que realmente quiere y en cuánto tiempo lo quiere. Otra, ay, ¿te gustaría generar ingresos extras? No, pues sí, ¿cuánto te gustaría ganar? No, pues me gustaría ganar 5 mil, 5 mil pesos. Ok. Necesitamos 13 clientes. Necesitamos 13 clientes para que te ganes esos 5 mil pesos. Ah, es que me gustaría 10 mil pesos. Ok, necesitamos 25 clientes. O sea, debes de preguntar qué es lo que quiere y cuál es la meta. ¿Sí? Eh, diseña el plan y siempre con sentido de urgencia. Que te diga, ay, me quiero hacer mayorista en 12 meses. No, me inventes, mira. ¿Por qué mejor esperarnos 12 meses si lo podemos hacer en 3? O sea, tú debes de meter también ese sentido de urgencia. En la gente. Debes de trabajar en base a las metas de tus clientes, de tus distribuidores, de tus constructores de negocio. ¿Ok? Entonces, punto número 5. Desarrolla constructores de negocio. De esa manera los vas a desarrollar. De ahí vas sacando tus líderes. Aprende a identificar líderes. Un líder se puede hacer o buscarlo ya hecho. Te recomiendo la segunda. Busca líderes que ya estén hechos. Recuerda que el liderazgo es influencia. Y obviamente que por ahí va a salir de repente alguno que vas a desarrollar tú. Pero enfócate en la gente que ya trae liderazgo. Punto número 6. Meta de mayoristas. Meta de mayoristas. Esto ya va para ti. Meta de mayoristas. Y para esto te voy a compartir por aquí algo para que me entiendas un poquito mejor. Primer meta. Ahora, ¿cuál es la primer meta campeonés? Primer meta es ser yo mayorista. Antes de pensar en cuántos mayoristas quiero. El primero, yo debo de ser mayorista. Pongan mucha atención. Tomen nota de esto chicos. Tomen nota de esto. Primer meta, ser mayorista. Si no eres mayorista, hazte mayorista. Si ya eres mayorista, felicidades. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Busca y ayuda a 25 personas. Dale resultados. No es una meta. Es una cuota mínima. Si eres mayorista, 25 clientes no es una meta. No digas, ah, pues mi meta este mes son 25. No, esa es tu cuota mínima. Metas serían 50, 100. Eso sí ya sería una meta. Pero 25 es tu cuota mínima. Es lo que debes de hacer. Es lo que el mayorista debe hacer. Ingresos de un mayorista. Pon mucha atención. Un mayorista con 25 clientes genera en promedio 10 mil pesos en ventas o comisiones. Y un mayorista que está, que tiene 25 clientes, por consecuencia, se va a ganar sus vacaciones a Acapulco. ¿Ok? Y el total van a ser 10 mil pesos de ingreso más tus vacaciones. ¿Sí? Porque si tienes 25 es un hecho que te las ganes. Si tienes menos de 25, tus vacaciones corren riesgo. Si tienes 25 es un hecho de que vas a estar en las próximas vacaciones. Si tienes menos de 25, aguas. Números, chicos. Ok. Ya pasamos la primera meta. Segunda meta. ¿Cuál es la segunda meta? Segunda meta, mundo activo. ¿Cómo lo logro? Tengo que buscar cuatro líderes, ayudarlos a desarrollar 25 clientes y que sean mayoristas. Cinco, cuatro líderes que sean mayoristas y ayudarlos a que tengan sus 25 clientes. Por consecuencia, tú llegas a un nivel que se llama equipo del mundo activo. ¿Cuáles son los ingresos de un equipo del mundo activo? Mínimo, 10 mil pesos de venta o comisión. Porque si te das cuenta, tú como mundo activo debes de seguir teniendo tus 25. Mínimo. Eso nunca lo vas a dejar de hacer. Por eso te lo puse ahí. No importa en qué nivel estés. Mínimo debes de tener 25 clientes. 25. Tú tienes 25, buscas cuatro líderes y los ayudas a que tengan 25. No te enfoques en puntos de volumen. Enfócate en clientes. Un mundo activo de ventas y comisiones está ganando un promedio de 10 mil pesos. Y de regalías está ganando 10 mil también. Y un mundo activo, por el simple hecho de ser mundo activo, se gana sus vacaciones a Cancún. Y así ya estás generando 20 mil pesos de ingreso total. ¿A quién le servirían 20 mil pesos de ingreso residual? ¿A quién le servirían 20 mil pesos? 20 mil pesos es un buen número porque ya por lo menos ya tienes para comer tres veces al día. Entonces, vamos por metas. Tercer meta, chicos. Tercer meta. Tercer meta. Equipo del GET. Equipo del GET. Yo debo de tener mis 25 clientes. Y de esos 25 clientes, debo buscar a ocho líderes de esos 25. Y ayudarlos a que desarrollen sus 25 también ellos. Y que se vuelvan mayoristas. La meta desde el inicio, chicos, sería una buena meta de una persona que quiera hacer el negocio desde el inicio. Aunque sea nuevos asociados, deberían ser 25. Desde ahí ya debe de traer el chip de 25 clientes. Desde ahí ya debe de traer ese chip. Entonces, ocho líderes que tengan 25 clientes cada uno. Y tú, por consecuencia, llegas al equipo del GET. Donde un equipo del GET de vendas y comisiones está generando 10 mil pesos mínimo. Y de regalías está generando 20 mil pesos. Y aparte, un bono de producción de 8 mil pesos. Estamos hablando. Y por consecuencia, un equipo del GET nuevecito puede estar calificando a las vacaciones de Toronto. Vacaciones internacionales. Ayúdenme con sus micrófonos, chicos. Vénganlos silenciados. Imagínate. Imagínate. Vacaciones a Acapulco, vacaciones a Cancún y las vacaciones de Toronto. Las tres en un solo año. Con ocho mayoristas. Con 25 clientes. ¿Ok? Cuarta meta. Equipo del millonario. Para ser equipo del millonario, sencillo. Desarrolla cuatro GETs de primer nivel. Desarrolla cuatro GETs de primer nivel. O treinta y dos mayoristas. ¿Qué suena mejor? Cuatro GETs o treinta y dos mayoristas. Cuatro líderes tabuladores. Ingresos de ingresos de un millonario. 10 mil pesos de ventas o comisiones. Porque nosotros no vamos a parar de tener nuestros 25 mínimo. De regalías vas a estar generando 80 mil pesos. De bono de producción vas a estar generando 64 mil. Y tus vacaciones internacionales. Total de ingresos, 154 mil pesos de ingreso. De un equipo del millonario. Cuarta meta. Equipo del millonario. Quinta meta. Equipo del presidente. Para ser equipo del presidente debes desarrollar nueve equipos del GET. Nueve tabuladores. ¿Vale? Nueve equipos del GET. O ochenta mayoristas con 25 clientes cada uno. ¿Cuáles son los ingresos de un presidente? 10 mil pesos en ventas o comisiones. 200 mil pesos de regalías. Más 240 mil de bono de producción. Vacaciones internacionales cada año por consecuencia. Total de ingreso, 450 mil pesos. ¿Cómo te caerían 450 mil pesos? El otra vez estaba escuchando un audio que realmente me llegó. Y dijo, si ahorita estás ganando 10 mil pesos, qué bueno. Si estás ganando 15 mil, qué bueno. Si estás ganando 20 mil, qué bueno. Pero no te acomodes ahí. Porque cuando tú te acomodas con tus 20 mil pesitos, con tus 10 mil pesitos, estás abandonando esos 400 mil, esos 500 mil que puedes ganar como equipo del presidente. Cuando tú te acomodas con una cifra en la cual te alcanza solamente para sobrevivir, estás desaprovechando los ingresos de un equipo del presidente. Imagínate si con 20 mil tienes un buen estilo de vida. ¿Cómo será con 200 mil? ¿Cómo será con 400 mil? Hay cosas buenas, pero hay cosas excelentes. Cuando te acomodas en las buenas, es como si abandonara las extraordinarias. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué tienen cara de susto? Ok, chicos. Meta número 6. Bueno, punto número 6. Meta en mayoristas. ¿Cuál es tu meta? Debes de tener una meta. Si no tienes meta, créeme, no vas para ningún lado. Si tú dices, pues ahí lo que vaya saliendo es bueno. No. Debes de tener una meta con fecha de caducidad, límite de tiempo. Y punto número 7. Con este término. Sistema de soporte. Sistema de trabajo. Un sistema es como un reloj. Siempre se repite. Si tú no trabajas bajo un sistema, el sistema se va a encargar de desarrollar tu negocio. Si tú no tienes un sistema, no se va a desarrollar nada, no va a tener una secuencia. Y por consecuencia puede ser que te vaya bien, pero después te vaya mal. Cuando no tienes un sistema. Sistema de soporte. No hay crisis que se resista a 16 horas de trabajo diarias. No hay crisis que se resista a 16 horas de trabajo diarias. Te voy a compartir nuestro sistema de trabajo día tras día. Lunes. Día de captación de clientes y distribuidores por medio de redes sociales. ¿Cómo lo hacemos? Transmisión por Facebook e Instagram. Estamos desarrollando una transmisión cada semana. No te estoy diciendo que lo hagas el mismo día ni nada. O sea, solamente te estoy diciendo lo que hacemos nosotros. Hacemos una transmisión por medio de Facebook e Instagram. Donde agregamos valor a la gente. Por ejemplo, hemos hablado acerca de nuestro resultado dentro de Herbalife. Compartido nuestro testimonio. En otra ocasión compartimos las 7 formas de las que Herbalife te paga. La semana pasada compartimos 10 tips para controlar tu peso. Y obviamente que lo promocionamos. No solamente es de que voy a hacer mi transmisión ahorita que no tengo nada que hacer. No. Lo promocionamos mínimo con un día de anticipación. Te voy a decir algo. El contenido en redes sociales es muy fugaz. Entonces no lo puedes decir. Voy a promocionar mi evento. Dentro de 15 días voy a subir el flyer hoy. Y ya no voy a hablar de eso. No. O sea, es estarlo promocionando cada tercer día. Hasta la fecha hasta que vaya a llegar tu día de tu evento. En la cuestión de la transmisión. Normalmente lo promocionamos uno o dos días antes. Para que tenga esta presente en la gente. Hacemos un flyer por medio de Pixar. Ahí es muy fácil hacerlos. ¿Sale? Y promocionamos. Mañana no se pierda nuestra transmisión a las 2 de la tarde. Porque vamos a hablar acerca del colon. Mañana no se pierda nuestra transmisión. Porque vamos a dar 5 tips para tener un vientre plano. Y así agregar valor a la gente. Era lo que te decía en lo de redes sociales. Que la gente interactúe contigo. Que te conozca un poquito más. Que te vea en tiempo real. ¿Sí? Entonces lunes. Captación de clientes y distribuidores. Porque al final de esos. De los lives siempre les decimos a las personas. Y si tú estás interesado en mejorar tu composición corporal. Y no sabes cómo iniciar. Mándanos un mensajito. Y con mucho gusto podemos ayudarte. Vamos a hablar de tus metas para que las cumplas. Siempre al final de que ya agregaste valor. Siempre lanzas ahora sí la promoción. O promocionar que te hablen o eso. Pero primero tienes que agregar valor. ¿Sale? Esos son los días lunes. Días martes. Tenemos nuestro sistema de capacitación. Donde tenemos HOM. Que realmente es el punto por el cual tenemos este sistema de capacitación. Porque tenemos presentación de negocios. Y el objetivo chicos. Es gente. Conectar a gente nueva. Home. Los martes tenemos HOM. Los martes hablamos sobre producto. Sobre composición corporal. Y sobre resultados. Todo lo que tenga que hacer. Todo lo que tenga que ver con resultados para las personas. En cuestión de producto. En cuestión de composición corporal. ¿Sí? ¿Para qué? Para que incluso en los días martes conectes a clientes. Los días miércoles tenemos maestría del éxito. Desarrollo personal y profesional. Los días miércoles son para crecer personalmente. Para pulir tus emociones. Para que no te hagan buh y te vayas corriendo. Para que no tires tu Barbie. Para que no pase cualquier cosita y quieras abandonar el proyecto. Debes de fortalecer tu mentalidad. Los días miércoles son para trabajar. Reprogramar esa mentalidad. Y olvidarnos. O más bien vencer esos miedos. ¿Sí? Que no nos dejan nada. Días miércoles es desarrollo personal. Día jueves. HOM. Nuevamente. Invitación de personas para el producto. Para el negocio. ¿Sí? Digo para retos o para negocio. Esos son los días. Los días viernes. Digo jueves. Y obviamente que los viernes, los jueves hablamos de estrategias. Así como ahorita estamos compartiendo. Estrategias, negocio, métodos de operación. ¿Sí? Captación de clientes. ¿Cómo le puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer el otro? Los días jueves son de negocio. Y los días viernes tenemos un día presencial en nuestra oficina. El objetivo es llevar gente nueva. El objetivo es solamente un día de la semana. Para trabajar toda la semana. Para invitar a la gente de manera local. Y que te expandas también de manera local. ¿Sale? Y ahí lo que impulsamos mucho, chicos. Es nuestra imagen. ¿Sí? Que estamos tratando de proyectar una imagen fresca. ¿Sí? Antes andábamos de saco, corbata, zapatos. El día de hoy ya no. El día de hoy es un poquito más casual. Algo más fresco. Algo más millennial. Algo que a la gente se le haga atractivo. Al mercado que estamos queriendo captar. ¿Sí? Entonces, ese día es de que... Ese día te me bañas. Te arreglas. Te pones la camisita. Te planchas. ¿Sí? Te quieres ir de tenisitos perfecto. Que estén bien blanquitos. Bien limpiecitos. Tu cabello bien recortadito. Bien peinadito. ¿Sí? Maquilladita. Que se note la proteína que estás... Que estás consumiendo. De eso se trata ese día. Imagen. Atracción. Volvemos al fundamento básico. La clave es la atracción. ¿Ok? Días viernes es eso. Y el objetivo es llevar gente nueva. Y estar cerrando membresías allí. ¿Sí? Y el día sábado. ¿Qué hacemos el día sábado? El día sábado nos enfocamos en seguimientos. Los días sábados nos enfocamos en citar a la gente. Para que se vaya a hacer su evaluación. Cómo está yendo cada semana. La gente que tenemos el reto personal. Le decimos el sábado toca tu evaluación. Y lo vamos programando por hora. Por tiempo. ¿Sale? El sábado es día de seguimiento. 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 Ahí es donde mucha gente falla. Vende paquetes y no da seguimiento. Yo hago mi seguimiento desde la primer semana. Y obviamente que por medio de WhatsApp. Estoy con ellos. Estoy transmitiendo la energía. Estoy dando de los tips. Estoy pidiéndole que me manden lo que está comiendo. Sus productos y todo eso. ¿Sí? Y los días sábados los ocupo para darle su seguimiento. Y para motivarlos. Para ajustar detalles. Los días domingo. ¿Qué hacemos los dos días domingo? Echamos la hueva. Ah, no es cierto. Los días domingo está el Fit Camp, chicos. ¿Qué hacemos con ese día? El objetivo no solamente es hacer ejercicio en grupo. El ejercicio es llevar gente nueva. El objetivo es llevar personas nuevas a que hagan ejercicio con nosotros. Y al final de hacer el ejercicio, al final de la ronda, bueno, del ejercicio, viene una ronda de testimonios de gente que ya tuvo resultado con producto. ¿Cuál es el objetivo? Que la gente se interese en comenzar con su reto de transformación personal. Si tú solamente estás haciendo ejercicio en grupo y no estás haciendo, viendo la manera de que la gente inicie con su reto o gente nueva o tu gente no está llevando gente nueva, te voy a decir algo. Estás estancado. No se trata de eso. Se trata de estar llevando personas nuevas. Y para que tu gente haga, lleve gente nueva. ¿Quién crees que tiene que llevar gente nueva? Tú. Y para que tu proyecto funcione, debes de empezar así. Llegué solo una persona. Y tienes que seguir haciéndolo. Y por medio de ahí, haces transmisiones en vivo, haces historias, para que la gente que no fue, te tenga presente. Redes sociales. Ese es nuestro lunes a domingo. Nosotros no trabajamos toda la semana, solamente de lunes a domingo, chicos. Eso es cuando traes un enfoque. En lo que viene también del sistema es la parte de los STS mensuales. Debes de llevar a tu gente a eventos grandes. Cada mes debes de tener una fecha programada con un evento mensual, un STS. Y la idea no es ir tú a ese STS. Bueno, sí, que vayas tú. Pero la meta es mínimo llevar 10 personas a los STS. 10 personas nuevas. Tu meta es promover el evento para llevar mínimo 10 personas nuevas al STS cada mes. Esa es la meta. Igual no es de que a ver cuántos llevo, a ver cuántos Dios quiere. La meta son 10. Cuando tienes la meta en la cabeza, vas a ir a buscar esos 10. Y es cuando no la tienes, no estás avanzando. ¿Sí? Y de ahí vienen también los retos de transformación grupal, ¿verdad? Ahorita estamos comenzando a llenar nuestra base de clientes. Y dentro de muy poco vamos a lanzar un reto de transformación corporal. Donde vamos a poner un bono. ¿Para qué? Para que más gente voltee a vernos. ¿Ok? Y el reto de transformación tiene una estructura. Los retos grupales tienen una estructura, obviamente, para crecimiento. Eso no te lo voy a compartir el día de hoy porque eso es para otra clase. Pero también los retos grupales tienen una estrategia de crecimiento. ¿Ok? Y el último, pues, es la extravaganza. Esto viene en todo el punto número 7. Sistema de soporte. Sistema de soporte y ponle ahí, subrayale ahí, invitados. O sea, el objetivo del sistema es siempre invitados. Extravaganza. Tu meta no es comprar tu boletito de la extravaganza. O sea, ya estás aquí en Herbalife, vas por todo. Obviamente que tienes que estar en la extravaganza. Eso ni siquiera se piensa. Lo que deberías estar pensando es cuánta gente vas a llevar a esa extravaganza. Para este 2010, para este 2020. Nuestra meta. Te voy a compartir nuestra meta de gente para esta extravaganza. 50 personas. 50 personas queremos para esta extravaganza. Esa es la meta. 50 boletos pagados. ¿Qué estamos haciendo? Faltan todavía como 5 o 6 meses para el evento. Lo que estamos haciendo ahorita es, tenemos un fondo donde cada semana la gente nos está dando 100 pesos para su boleto. 100 pesos para su boleto. ¿Para qué? Para que en la primera semana de junio ya tengan, ya esté completo lo del boleto y comprarlos. ¿Para qué? Para tener 50 personas ese día. ¿No crees que de las 50 personas las vas a juntar de un día para otro? Tienes que trabajar desde ahorita. Extravaganza 2020, 50 personas. Esa es la meta. Tienes que trabajar sobre metas, sobre números. Si no, no va a pasar nada. Y chicos, ese es el método de trabajo que estamos ocupando en este 2020. Ese es el plan de acción. Ese es el trabajo. Hay veces, chicos, que últimamente estoy tan emocionado con todo lo que está sucediendo. Que a veces, de tantas ideas, no se me quiere apagar el pinche cerebro. Y son las 12, es la 1 de la mañana y mi cerebro está al 100, saca pinche humo. Anda al 100. Estoy pensando. Hace falta hacer este flyer, hace falta promocionar eso. Hay que sacar los flyers. Hay que ver lo del sistema del día viernes. ¿Cuánta gente ya tenemos? ¿Cuántas personas ya nos dijo que sí? Estamos así. Y te voy a decir algo. Este año, este año nos vamos a hacer Gets. Y sí. Mínimo es la cuota. Equipo del Gets. Pero una meta sería equipo del Gets Plus. Por eso queremos 50 personas en esa extravaganza. 50. Te lo voy a poner sencillo. ¿Quieres ser Gets? Bueno. ¿Quieres ser equipo del mundo activo? Debes de tener 10 personas en la extravaganza. ¿Quieres ser Gets? Debes de tener 20 personas en la extravaganza. ¿Quieres ser Gets Plus? Debes de tener 50 personas en la extravaganza. ¿Quieres ser equipo del millonario? Debes de tener 100 personas en la extravaganza. quieres ser presidente debes de tener 200 personas en la extravaganza ¿cuál es tu meta? ¿qué estás haciendo? ¿estás en Herbalife o realmente estás haciendo Herbalife? eso te lo digo te lo dejo de tarea una buena tarea de reflexión casi al finalizar esta semana y este mes porque ya se va a empezar a abrir la pregunta es ¿qué hiciste en mes de abanso? ¿cuánta gente nueva firmaste en el mes de marzo? es que nadie quiere pues con nadie hablas el peluche y la almohada esos no hablan la pregunta es ¿cuántos distribuidores nuevos tuviste este mes? ¿cuánta gente estás firmando? ¿con cuánta gente estás hablando día tras día? nos espera nos espera un año 2020 extraordinario vamos a hacer que las cosas sucedan muchísimas gracias la verdad les dejo aquí con el nombre ¡gasta! ¡gasta! ya está! ¡hasta! ¡gasta! ¡hasta! 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 Gracias.